El colegio Rodolfo Sigli Y les vamos a presentar la obra titulada El Intuso Una mañana de octubre, muy temprano en la Ciudad de México Entre silbidos de pajarillos y el murmullo de la gente Humercindo, ¿cómo estás? Patrón, no lo había divisado ¿A dónde vas? Voy a la central de Abastos, a mercar mi mandado ¿No has visto a Michita? A la niña güerita, no patrón Ve a dónde tienes que ir Que al rato, te llamaré para un mandado Está bueno, patrón Más tarde, en la casa grande los pajaritos cantaban Y los rayos del sol calentaban las paredes de ese caserón Cuando de repente, a lo lejos se escuchó Tía Martina, tía Martina, ven pronto, te tengo una noticia bomba ¿Qué pasa, Joselito? Hay nuevas en la plaza, tía Fíjate que dicen que hay gente rara por todas partes ¿A qué te refieres, Joselito? Sí, tía, gente que viene de otras partes y muchos animales No, Joselito, deben ser un circo Tal vez tú no lo conoces porque tienes poco en la ciudad Ya verás que te gustará No sé, tía, pero sí me da miedo Dicen que traen un gorila ¿A qué se refieren, tía? Es un gran simio, pero no tengas miedo Lo han de traer bien sujeto Uf, qué bueno, tía Yo vi la foto que traen y se ve muy temible Bueno, si haces tus deberes, podremos ir más tarde al circo Sí, tía, gracias Más tarde, el enamorado de la tía al que todos decían el patrón Se encontraba sentado en una banca de la Alameda viendo pasar el tiempo Cuando... Qué día tan propicio para pasear Espero que Mechita pase por aquí Pero qué veo, creo que es ella Güerita, llévese sus peinetas Globos, globos, llévese los globos Juana, ¿ya viste cuántas cosas tan lindas hay? Sí, niña, recuérdate que vino una gran celebración La llegada del circo Sí, Juana, además, me he enterado que ha llegado una gran atracción con él Sí, niña Por su parte, el patrón se preparaba para recibir a Mechita Flores, flores, ¿quién me merca estas violetas? Eh, tú, dame unas violetas Sí, patróncito, están tan frescas que a su novia le encantarán Sí, sí A lo mejor, hasta un sí le dan, patrón Dame una civete Escena seguida Juana, ya me cansé y quise irme a descansar Sí, niña, niña, ¿ve lo que yo veo? ¿Qué, Juana? Al tarugo ese que la pretende, niña Juana, no digas eso Ay, niña, es que ese hombre es un calavera Que no creo que traiga buenas intenciones Juana, sé prudente que nos pueden escuchar Hola Mechita, estas violetas palidecieron ante su hermosura No diga eso ¿Cómo no Mechita? Si usted es la flor más bella que existe y existirá ¿Y qué anda haciendo? Paseando, pero me supuse que andaría usted por aquí Sí, andábamos viendo la novedad, ¿ya supo? ¿Cuál Mechita? Que ha llegado el circo con una gran atracción, un simio gigante ¿Y le gustaría asistir? No lo había pensado, como no hay quien me haya invitado Me encantaría mucho ser quien la invite Y aprovechando, deseo invitarla a una fiesta de disfraces ¿Pero cómo? Sí, iríamos al circo y después a la fiesta ¿Qué le parece? Me parece muy bien, ¿a qué hora pasaría por mí? A las siete en punto, Mechita Lo estaré esperando Niña, vámonos o su papá se enojará y no la dejará salir Sí, Juana, vámonos Más tarde, en la casa grande la tía ferviente enamorada del patrón Preparaba todo para la fiesta Esta será la mejor fiesta de disfraces de la ciudad Y donde bailaré toda la noche con el patrón Aunque yo prefiero llamarlo Don Carlos Mientras tanto, en la ciudad El sonido anunciaba estuendosamente ¡Pase a ver el circo! ¡Tenemos una gran atracción! ¡Nunca antes vista! ¡El gorila más grande del mundo! ¡Los esperamos! En otro lado, Gumercindo regresaba de traer los suministros para la casa grande ¡Qué cansado estoy! Estos de la fiesta, sí que se la van a pasar bomba Gumercindo, ¿ya te desocupaste? Sí, patrón Quiero que me consigas un disfraz Sí, patrón Quiero algo especial para esta noche Pero no tengo tiempo para ir yo mismo Sí, patrón ¡Qué viejo tan maldactoso! ¡Que se vaya encuerado para que parezca momia! Momentos después en la ciudad Gumercindo buscaba un disfraz Y escuchó a lo lejos a un vendedor que repetía insistentemente ¡Pase, pase! ¡Llévese lo último en moda de Nueva York! ¡Un auténtico disfraz de gorila! ¿Cómo que vendes gorilas? No, no, mi estimado Vendo disfraces muy parecidos a los de la piel de los gorilas Bueno, creo que a mi patrón le gustará Después de todo, dice que se ve remono ¡Dame uno! Claro, claro amigo, aquí está Y que te diviertas como chango sin mecate Mientras tanto, Meche se preparaba para la fiesta ¿Qué me pondré, Juana? No tengo disfraz Niña, váyase como cazadora Toma el sombrero, botas y la winchester de su apá Tienes razón, Juana, eso servirá Sí, niña, también le servirá para que se defienda de cada chango loco que hay Más tarde ¡Gumercindo! ¿Qué me compraste? ¡Un traje remono, patrón! ¿Pero qué es esto, Gumercindo? ¡Parezco atracción de circo! ¡No, patrón! Me dijeron que era lo último en moda de Nueva York A ver, Gumercindo, es muy tarde ¡Préstame el disfraz! ¡Ayúdame! ¡Ay, patrón! Creo que el simio era menos panzón que usted ¡Calla, calla! Solo que no me lo he puesto bien Sí, patrón Lo que usted diga ¡Viejo gorila! ¿Qué dices? ¡Tisquini masquinitasquini misqui! Creo que ya se tabó el cierre, Gumercindo ¡Se lo estoy diciendo! Que las últimas tortas le iban a caer de peso Mientras tanto, en el circo ya se encontraba Mechita Acompañada de Juana, esperando a Don Carlos Niña, que el zángano del patrón no va a llegar Nos vamos a perder el espectáculo Sí, Juana, qué raro Don Carlos siempre ha sido muy puntual No sé, niña Pero si no entramos, nos perderemos al changote, niña Está bien, Juana Entremos Él nos buscará adentro Mientras tanto, dentro del circo El presentador anunciaba ¡Damas y caballeros! El circo oro se enorgullece de presentarles A su gran atracción ¡El gorila más grande del mundo! Pero no otro lado del circo Apúrate, Gumercindo No me dejes solo ¿No ves que no me puedo quitar el traje de mono? Y a lo mejor, encontramos a un cazador Y me quiere disparar Sí, patrón ¡Ahí voy! ¡Viejo gorila! En la taquilla del circo ¿Me da dos boletos? Mientras El patrón escondido le gritaba a Gumercindo ¡Apúrate, Gumercindo! ¡Aquí estoy, patrón! ¡Pero mejor hubiera pedido un boleto para Luneta ¡Y otro para jaula! ¡Cállate, Gumercindo! ¡Cállate, Gumercindo! ¡Apúrate, Gumercindo! Y el gorila Cae por el dardo ¡Te me querías escapar! No ha habido bestia que se me escape todavía Así te presentaremos Para sorpresa de todos El verdadero gorila se encuentra libre Y en la jaula Capturan al patrón Creo que don Carlos ya no llegó Así es, niña Pero verá ahora que divisé ese changote Me afiguré que estoy viendo al mismísimo don Carlos No sé por qué Afiguraciones tuyas, mujer Mientras tanto El verdadero gorila vagaba por la plaza Al tiempo Que la gente gritaba despavorida ¡Aaah! ¡Gurila! 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 En el circo Gumercindo seguía buscando a su patrón ¿Dónde se habrá escondido mi patrón? A lo mejor y se regresó a la fiesta Mejor me voy a la casa para esperarlo En el trayecto Gumercindo encontró a una vecina Gumercindo Hay un chango suelto No, gelipa Es mi patrón ¿Cómo que tu patrón? Sí Él se disfrazó de gorila Para impresionar a la niña mechita Qué susto, Gumercindo Es que se veía y escuchaba tan real Que pensaría que era un golida de verdad ¡Afiguraciones tuyas! Te repito Es mi patrón Mientras tanto En el salón de la casa grande La música se dejaba escuchar a todo volumen Ya está todo listo Solo falta que llegue don Carlos Y el resto de los invitados En el jardín Mientras tanto Se dejaba ver una sombra grande y robusta Con ciertos sonidos En el salón No ha llegado todavía don Carlos ¿Qué sucederá? A lo mejor se quedó dormido el vejete Calla Juana No te expreses así de don Carlos Perdóname niña Pero es que ese hombre no me cae en nadita Niña Mire niña Ya llegó la cola de don Carlos ¿Qué dices Juana? Sí Que acabo de divisar a la chichincle de don Carlos Buenas tardes Tengan ustedes sus Mercedes Buenas las tengas Gumercindo ¿Dónde dejaste a tu patrón? No ha de tardar Pero niña No se vaya a sorprender cuando lo vea ¿Por qué dices eso Gumercindo? Porque lo que sea de cada quien Mi patrón se ve remono Se vistió como en los United States of the America Para usted niña ¿Qué quieres decir? Que mi patrón se vistió de gorila Ay por fin le salieron pelos al viejo Más o menos Quiero decir Que se vistió de gorila Pero de a mentiritas No lo puedo creer Don Carlos Como todo nativo de África Minutos más tarde El verdadero gorila se presentó en el salón La gente Corría despavorida Los gritos retumbaban ¡Un gorila! ¡Un gorila! Ante lo cual Meche exclamó Todos tranquilos Es Don Carlos el patrón El patrón disfrazado El traje de cazador Que llevaba puesto Meche Le recordó al gorila a su amo Por lo que se portó dócila ante ella Mientras esta Lo tocaba y le susurraba Don Carlos Ya no es necesario el disfraz Quíteselo Imposible niña No se puede Porque el cierre está atorado Saquémoslo de aquí Para que siga la fiesta Yo la ayudo niña Ande Chango peludo Sálgase Perdón patrón Pero es que hasta huele más que de hondo En el circo El cazador reanimaba al gorila falso Anda simio Despierta Haz tu labor Cubetadas de agua Cayeron sobre el gorila Hasta que se reanimó Y comenzó a balbucear algunas palabras A lo que el cazador respondió Rediez Este no sois mi gorila Sois un farzante Enseguida Sale una comitiva del circo Junto con el gorila falso A la fiesta de disfraces Apuré Que así no encontraremos Pedacitos de personas Mientras tanto La música que amenizaba la fiesta Tranquilizaba al gorila Y hasta se puede decir Que este bailaba Solo lo que nos faltaba Que el gorila Baile mejor que nosotros Meche acariciaba al gorila Tratando de encontrar el cierre Mientras exclamaba Caray Este traje está tan bien hecho Que no encuentra el cierre Cuando en eso Llegan los del circo Señorita No teméis Yo os proteger ¿Por qué dice eso? Si es don Carlos No lo creo señorita Don Carlos viene con vosotros Mechita Yo soy don Carlos Entonces ¿Quién es este? ¡Aaaaaa! Se arma una trifulca Y el gorila falso Empieza a gritar y saltar Indignado Porque el gorila Se encontraba bailando Con su gran amor Re 10 Este animal baila mejor Que el frester Pensándolo bien Maré y millonario Presentándolo como Travolta de la jungla En cambio Este hombre traje de gorila Actúa con primater Cerebrado No cabe duda Que mi patrón Se equivocó del lugar Él debería de haber Nacido en la jungla A ver a ver Platanitos Pal changuito En verdad que mi niña Se sacó un 10 Con ese changote Tan distinguido Y bailador Gumercindo Gumercindo No cabe duda Que aunque mi patrón Se vista de seda Chango se queda Bomba Es que después de desayunar Uno tiene energías ¿Sí o no? ¿Sí o no chicos? Para que vean que bonito Les quedó ¿Sí o no? Sí ¿Les gustó lo que hizo Yajaira? Sí Mucho Ok pues muchas gracias Por esta obra Por este Radio teatro Teleteatro Muchas gracias Y pues bueno ¿Qué les parece Si escuchamos a las escuelas Del chat Que están conectadas? Y muchas gracias Por esa oportunidad De disfrutar Esta obra de teatro Tan, tan, tan Tan sabrosa Tan agradecible Están conectadas Las escuelas Las 114 Las 56 Las 100 104 107 Las 110 En la 22 Está Sergio 30 Lorena En la 39 Gregory En la 53 La 91 Gustavo Y 92 Martín Y ellos dicen Perfecto Felicidades a los alumnos Participantes Muy buena presentación De los alumnos Del profesor Valentín De parte del profesor Valentín De la técnica 114 Bien por el colegio Rodolfo Sigli Dice Martín De la 92 Buen día a todas las escuelas Y felicidades Por tan interesante narración Dice la técnica 100 Y la 56 Mari dice Su narración estuvo animada Entretenida y divertida Gracias Aplausos por el teleteatro Y así están las escuelas Animadas con ustedes Gracias Pues ahí están las felicitaciones Chicos ¿Les costó mucho trabajo? No ¿Cuál fue el personaje Más difícil? Por las voces Por la interpretación Por las emociones De doble papel ¿De doble papel? Sí Porque tenían que cambiar Inmediatamente De personalidad ¿Cuánto tiempo ensayaron? Ay Como un mes Medio mes Con el micro Como medio mes Medio mes Ah Fue rápido Entonces Son actores Matos ahí Entonces Están listos Para la otra ¿Verdad? Sí Ok Chicos Pues les agradecemos Mucho El haber estado aquí Gracias 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 allá Pero déjenme presentarlos Déjenme presentarlos Acá tenemos a Maricarmen Aranza Mauricio Rubén Rebeca Vivian Pues muchas gracias Chicos Gracias de verdad Por haber estado aquí Todavía tenemos ¿Qué tenemos ahorita? El programa de cáncer Con previa cita Con la doctora Karina Cabal Y ese está muy interesante Porque es una charla Vamos a hablar de cáncer de pulmón Y es una charla Más que consulta Es una charla Y donde también aprendemos Muchísimo Bueno ¿Qué les parece si al momento De que yo diga Gracias por estar en Dejes TV Y ustedes dicen Porque dejes TV Te ve aprendiendo ¿Sale? A las tres Entonces yo digo Gracias por estar en Dejes TV Porque dejes TV Estas dicen Te ve aprendiendo Te ve aprendiendo Ok Nos están viendo a todos Y van a decir Que no se saben el eslogan Te ve aprendiendo Toma dos Otro desayuno Otro plato de desayuno ¿Verdad? Ah sí Ok Bueno No se despeguen Gracias por estar aquí En Dejes TV Porque dejes TV Te ve aprendiendo No ¿Sí? ¿Una más? Una más Una más Pero sí Te ve aprendiendo Ok Te ve aprendiendo Gracias por estar en Dejes TV Porque dejes TV Te ve aprendiendo Eso Te ve aprendiendo Te ve aprendiendo Escuentrías secundarias técnicas Por la superación De México Médico Médico Médico